El equipo Haas se niega a devolver el dinero de Ural Kali y toma una decisión polémica. Debido a la guerra en Ucrania y los lazos del padre de Nikita Mazepin, propietario de la empresa Ural Kali con el presidente ruso Vladimir Putin, Haas decidió rescindir su contrato con la compañía de Mazepin, por lo que el piloto también fue despedido. Con el incumplimiento del contrato, Ural Kali exigió una devolución de la cantidad que ya habían invertido en el equipo, algo cercano a los 12 millones de euros. Pero ahora parece que el juego ha cambiado. Después de la cobranza de Ural Kali, Haas envió una respuesta a la empresa, donde manifestó que estaba en su derecho de romper el contrato, señalando una cláusula que decía que el contrato podría romperse si Ural Kali daña la imagen del equipo. Y que según Haas, ocurrió debido a los vínculos de Mazepin con Putin. Y el cambio de juego fue tan grande, que además de negarse a devolver el dinero, Haas ahora está reclamando 8 millones de euros a Ural Kali como indemnización por los daños sufridos. La demanda del equipo crearon cierta controversia, donde motorsport.com comenta que es ridículo que Haas rompa el contrato porque es una empresa rusa, pero decide quedarse con el dinero ruso, y exige aún más dinero ruso, perjudicando al protocionador que lo ayudó para no ir a la quiebra en los últimos años. ¿Y tú? ¿Quién crees que está en lo correcto? Deja tu respuesta en los comentarios. ¡Adiós!